¿Cuánto me pides polete? Al rojo, eh Pero como los padres primero, primero los padres ¿No? ¿Y te pagaba el tío el poleteo? No, no, no ¿A qué vas? ¿A qué vas? ¿Te pagaba el viejo el poleteo? ¿Eso es el poleteo? Hacer harmas, eh ¿Qué te pagó la base? ¿Harmas? ¿Harper, hacerlo? No, 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 no Este documento es inundarrable, macho ¿Qué vale, yo?